Yo soy Ariadna Soria, integrante de LGI a través de una cámara y hoy le vamos a hablar de croquis ¿Qué es un croquis? Un croquis es un dibujo que lo tenés que hacer sí o sí a mal lanzado no precisás de cuadra, ni regla, ni compás No solamente podés usar el color cuando lo vas a pintar también le podés hacer sombras Ahora les vamos a mostrar algunas imágenes de dibujos de croquis Acá tienen una de ellas de las imágenes de dibujos de croquis Y también no solamente se pueden hacer dibujos también se pueden hacer planos y etcétera cosas Bueno, en mi opinión les voy a decir que croquis es muy bueno trabajar con ese tema Nosotros en mi clase lo trabajamos durante el año Y es muy bueno porque aprendés a dibujar a mano alzada aprendés a hacer sombras y hacerte las cosas Y aprendés muchas cosas Y a mí me gustó ese tema porque me hizo aprender varias cosas como dibujar a mano alzada sin ser regla y todo eso Bueno, muchas gracias Espero que les guste el video Denle like, suscríbanse Nos vemos en el próximo Chao No No La La No No No